¡Llegan los festejos patronales de Dr. Manuel Frutos, expastorero! No te pierdas el domingo 10 de junio, la monumental jineteada en el patateo municipal desde las 10 de la mañana con el total equipamiento de R.com, sonido e imagen y en su escenario a primera hora La Internacional Agrupación San Salvador y a segunda hora y como broche de oro La insuperable Bandita Tabahí Allí estarán los mejores animadores de la tradición paraguaya Elvira Martínez, Jupa Jupa López, Capel Luz Ortijero y desde Tradición y Cultura, Luis Osmar y Julio Aranda Y no te olvides, al mediodía, el riquísimo y jugoso asado a la estaca Invitación especial a la Asociación de Jinetes del Paraguay con su presidente licenciado del fin de Jesús y Maráez al Club de Jinetes, a todos los bloques departamentales Jinetes y Amazonas locales, Jinetes y Amazonas independientes y al público amante de la tradición paraguaya Organiza e invita el Consejo Económico Parroquial y el jinete Dr. Marcos Especini Apoya municipalidad de Dr. Juan Manuel Frutos La Asociación de Jinetes y Amazonas de Pastoreo y todos los bloques departamentales No te olvides, domingo 10 de junio la monumental jineteada en el Matadero Municipal en honor al sagrado corazón de Jesús Pastoreo de la Yoto Patalomita